Pensaba que eran mis amigos, pero tenían otros planes para mí en la fiesta de pijamada. Lo que me ocurrió es uno de los casos más horribles de todos los tiempos. Me llamo Jennifer Dougherty y esta es mi historia. Tengo 30 años y vivía en Pensilvania. Tenía una discapacidad mental, pero eso no me impidió hacer de este mundo un lugar mejor. Cualquiera que me conociera diría que realmente alegré su mundo. Siempre era muy positiva y hacía cumplidos a la gente todo el tiempo. A veces iba al albergue de indigentes más cercano para dar a la gente un poco de positivismo y darles una amiga si lo necesitaban. Ahí conocí a seis personas con las que empecé a llevarme bien y empezamos a salir bastante por el refugio. Un día me invitaron a una fiesta de pijamada en casa de una de las seis personas.